El día de ayer tuvimos la salida en todas las plataformas del paquete Guardianes de la Galaxia que personalmente de las últimas skins filtradas sin contar a Midas esta era uno de los paquetes que más se esperaba y recuerden que hace mucho tiempo Fortnite solía sacar una skin de Marvel cada mes hasta que la gente de la comunidad se empezó a quejar de que teníamos demasiadas skins de Marvel incluso a veces decían que más skins de Marvel que de otra cosa entonces Epic por esto poco a poco dejó de ir sacando skins así que por esto mismo ahora me emociona el regreso yo sé que Marvel no se encuentra en uno de los mejores puntos de su historia pero realmente este paquete tiene skins que creo que son bastante valiosas y que son de la saga o de la época en la que por lo menos por ejemplo Guardianes de la Galaxia 3 ha sido una gran película por esto mismo el día de hoy vamos a analizar vamos a descubrir si vale la pena o no comprar el paquete Guardianes de la Galaxia que tiene un precio de 507 pesos mexicanos o lo que viene siendo un aproximado de 25 dólares y lo que nos incluye este paquete por ese precio sería la skin de Drax junto con su respectiva versión de Lego también la mochila cuchillas de Drax los picos cuchillas de Drax también la skin de Groot 20añero junto con su versión de Lego la mochila consola de Groot la herramienta de recolección puño de flora Colossus también la skin de Mantis junto con su versión de Lego la mochila cría de habilisco así como también los picos garras insectoides y dos gestos uno para Drax llamado invisibilidad de las nueces Zarg y por último tendríamos el baile de Groot en maceta así que ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien código WINTY que es trail en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo pero bueno una vez dicho esto vamos a iniciar y yo creo voy a empezar con la skin que más me ha gustado personalmente de este paquete y es que de estos tres guardianes de la galaxia creo el más carismático y el que yo creo que a la mayoría de personas les va a gustar más de este paquete tanto en las películas como también en diseño sería la skin obviamente de Groot veinteañero como ustedes saben si es que ya son bastante antiguos en Fortnite sabrán que hubo una temporada en la que tuvimos un pase de batalla completo de Marvel y en este pase de batalla tuvimos a Groot original que fue el que salió en Guardianes de la Galaxia 1 pero ya saben lo que pasó entonces era una skin que era prácticamente imposible de conseguir una vez pasada esta temporada por esto mismo en esta ocasión sacaron a Groot veinteañero para ser más específicos esta es la aparición que tiene Groot en Guardianes de la Galaxia 3 que como lo dice su nombre obviamente está rodeando los veintialgo años entonces por esto mismo es que tiene esta apariencia este Groot es mucho más fornido que el anterior se mira mucho más musculado de hecho su cuerpo es bastante ancho tiene una apariencia estilo Hulk estilo Thanos obviamente en las películas no tiene la misma masa muscular pero por lo menos aquí en Fortnite su estructura ósea es básicamente muy parecida este Groot también me gustan mucho los detalles como se le ven las ramas y los pedazos de madera encimados en todo su cuerpo así como también ligeras manchas de humedad así como de color verde en muchas partes de su cuerpo que hacen que la skin no se torne completamente café o que sea de completa madera la verdad es que el diseño es bueno la skin es simple toda vez de un solo color pues ya saben que Groot así es tampoco es como que tenga accesorios ropa o algo en su cuerpo es simplemente la skin con su cuerpo completo hecho en madera esta skin les digo que si llega a ser un poco ancha pero tampoco creo que seas torbosa o por lo menos a mi no le encontré ningún detalle como algún tipo de cosa que nos tape la pantalla cuando estemos apuntando o ya saben que hay skins que cuando nos agachamos y apuntamos tienen hombros muy grandes o partes en la cabeza que nos llegan a tapar visibilidad en general su diseño me parece bueno bastante acertado creo que en cuanto ha aparecido es un 10 de 10 se parece muchísimo a como se mira en las películas por lo que creo que sería les digo la mejor skin del paquete esta skin de Groot nos incluye también lo que viene siendo su mochila consola de Groot esta consola está más que nada basada no sé si recuerden que en Avengers Endgame Groot era como un tipo de adolescente y se la pasaba todo el tiempo en su consola jugando videojuegos pues básicamente es esa consola que tiene Groot en todas esas películas claramente que aquí tiene el detalle que en la pantallita dice Fortnite el botón para iniciar de color verde esta pantallita es como ligeramente animada ya que todo el tiempo hace como un glitch como si estuviera medio bugueada esta consola también está como quebrada como con detalles de que se rompió además que está envuelta en ramas y tiene un llaverito de una cabecita de Groot por último por la parte de Groot tendríamos lo que viene siendo la herramienta de recolección puño de flora Colossus que a continuación les voy a poner un clip primero para que puedan escuchar su sonido ver su efecto de impacto y también su estela y luego seует Ahora como ya pudieron darse cuenta esta herramienta de recolección tiene un buen sonido Ya que suenan como ramas crujiendo de árbol Y también tiene una estela acá que nosotros vamos a golpear al viento O alguna parte que no sea una persona o algún material Van a salir hojitas de árbol Así como también cuenta con un efecto de impacto Cada que golpeamos va a salir una chispa de color amarillo Y también vamos a ver que van a salir como pedacitos de madera Y también hojas de árbol Una cosa más es que en su estela y también en su efecto de impacto Salen unas pequeñas luces anaranjadas Que para ser más específicos son luces de savia Que son como estilo luciérnagas Que también están en otro accesorio que es una estela del gruto original Igualmente creo que los accesorios del gruto original Le van a quedar bastante bien Por lo que hacer un combo con esta skin Va a ser excesivamente fácil En cuanto a diseño Creo que la herramienta de recolección puño de flora colosus Se mira bastante bien Es obviamente un puño de Groot gigante Me recuerda muchísimo a cuando estira su brazo Para hacer el mango del Stormbreaker Por lo que yo creo que es una buena herramienta de recolección También tenemos el gesto baile de Groot en maceta Este va a ser el gesto clásico que hacía Groot Cuando era una pequeña macetita Creo que es un baile divertido Chistoso También tendríamos su versión de Lego En este caso sería obviamente Groot veinteañero también Y ustedes como van a estar viendo en pantalla Aquí tienen un clip La verdad es que creo que en versión de Lego También se mira muy bien El color café que eligieron No es el mismo que para la skin de Battle Royale Aquí es como un color más clarito Como capuchino Creo que también se mira bastante bien Un gran detalle es que la cabeza que tiene Si tiene como estas pequeñas partes de su cabeza rotas Al ser como un tipo de árbol cortado A pesar de ser uniforme en cuanto a color Yo creo que la skin está muy bien lograda En su versión de Lego Vamos a pasar a la siguiente skin Que me llama también la atención de este paquete Y esta sería en este caso Mantis Yo personalmente prefiero a Drax Pero también Mantis es un poco más interesante Porque es una skin reactiva Que más adelante les voy a explicar cómo funciona Pero básicamente en cuanto a diseño La skin de Mantis es buena Está basada por lo menos por lo que yo veo En el diseño del MCU Esto porque su traje que tiene Es el que utiliza en las películas Es este traje verde Cómo es que funciona su reactividad Ustedes saben que Mantis tiene estas dos antenitas Que en la película se prenden Dependiendo de qué habilidades esté utilizando Pero aquí en el juego Básicamente es reactiva a los cofres Cuando nosotros acabamos de abrir un cofre No es que nos indiquen dónde hay uno Sino que nosotros abrimos un cofre Y una vez que el cofre se termina de abrir Y hace esa explosión como de luz Pues las antenitas de Mantis Se van a iluminar de color amarillo Y después de unos segundos se van a apagar Y así cada que estemos abriendo cofres Por lo que es una buena reactividad Pero yo hubiera preferido Que fuera reactiva las eliminaciones Es muy pequeña Se mira muy poco Ya que las antenitas son muy chiquitas Pero por lo menos en la oscuridad Cuando es de noche Si se va a notar mucho más Por eso el clip se los puse en ese bioma El único detalle que no me gusta de esta skin Es su rostro Y es que está basada completamente en el MCU Pero es una mezcla con los cómics Ya que la cara que tiene No se parece a la de la actriz que la interpreta Pero ya el rostro es como una versión de los cómics O una versión original No lo sé Tal vez para no pagar derechos Pues le pusieron esta cara como ligeramente genérica No creo que sea una cara mala Tampoco es como que le hayan puesto una de Ramírez Pero pues no es la cara de la actriz original Esta skin de Mantis también nos viene con su mochila Llamada cría de habilisco La cual también tiene ligeras animaciones Ya que todo el tiempo está moviendo su cabeza Está mirando para diferentes lados También está babeando Mueve todas sus encías con sus dientes Además que sus ojos cada cierto tiempo Se le meten y se le salen Igualmente sus patas y sus colas Todo el tiempo se están moviendo Además que está abrazando como un frasquito Con un líquido amarillo que es fosforescente Y cuando es de noche brilla un montón Y creo que también considero que es una buena mochila Igualmente tendríamos lo que vienen siendo Las herramientas de recolección Garras insectoides Que también voy a pasar a ponerles un clip Para que puedan escuchar su sonido Ver su efecto de impacto y su estela Rápido Ahora que ya pudieron observar el diseño de estos picos son como si fueran las patas de una mantis, el insecto, también tiene como unos huevecillos en la parte de abajo que cada que sacamos la herramienta de recolección se van a mover, el sonido que tiene no es para nada especial, es un sonido metálico que ya tiene muchos picos en el juego, lo único que si vamos a poder notar es su estela y su efecto de impacto, la estela es de un color verde muy fuerte como estilo las hojas de un árbol, como la ropa que tiene mantis, pero ya cuando el efecto de impacto es un verde más fosforescente que es una chispa de ese color que va a salir cada que golpeemos algún material. Tenemos por último su versión de lego que considero que de las tres skins esta es la que peor se ve en lego y es que si le ponemos mucha atención van a darse cuenta que es básicamente una skin femenina de lego, un muñequito de lego femenino cualquiera, no es como que tenga algún efecto especial, por lo único que vamos a notar que es mantis es por las antenitas que se le están saliendo de la parte de la frente, pero si ustedes le cortaron ese accesorio pues básicamente sería una skin default mujer de lego, por lo que considero que es la que menos llama la atención. Por último pero no menos importante tendríamos en este paquete la skin de drags, uno de los personajes también más cómicos del MCU y es que aquí también está basado completamente en su versión de las películas, aquí van a poder ver comparaciones en pantalla para que se den cuenta que es exactamente idéntico, pero aquí pasa lo mismo que con mantis que el rostro no es el de Dave Batista que es el actor que lo interpreta, desfaldas y todo es bastante cómodo a pesar de tener también un cuerpo grande y fornido, no es algo que nos vaya a estorbar realmente para jugar dentro de una partida. Esta skin también tiene pocos detalles y ahora haciendo la review de este paquete me estoy dando cuenta que no vamos a poder armar a los guardianes de la galaxia completos, ya que aquí tenemos la versión del MCU, Gamora es una versión de los cómics y Star Lord es una versión de Fortnite, por lo que no van a coincidir o no van a combinar todos los guardianes juntos. Pero bueno vamos a pasar a lo que vienen siendo la mochila cuchillas de drags, que esta va de la mano con las herramientas de recolección llamadas por el mismo nombre y es que son reactivas, la mochila es básicamente una funda para los picos, ya que cada que sacamos los picos o los desenfundamos van a salir de la funda que traemos en la mochila. Las herramientas de recolección voy a pasar también a ponerles un clip para que puedan escuchar su sonido, ver su efecto de impacto y su estela. ¡Suscríbete al canal! Como ya pudieron darse cuenta el sonido de estos picos también es regular, cualquier katana que tengamos o navaja va a tener el mismo sonido como estas herramientas de recolección, no es que tengan un sonido especial, lo único que si tienen es una estela y efecto de impacto también, pero igual son las menos notorias de las tres herramientas que tenemos en este set, por ejemplo la estela es de un color como moradito pero apenas si se nota y el efecto de impacto es más que nada una chispa que tampoco es tan llamativa ni muy diferente en los picos default. Esta skin también viene con su respectiva versión de Lego, el cual también es de mis favoritos y es que en Lego el contraste de su piel gris con estos como tatuajes en rojo, creo que se miran bastante bien, incluso se ve el tatuaje en su pecho de su familia, se ven las cabecitas de Lego, por lo que creo que estos detalles llaman mucho la atención. Igual es una skin simple, tiene una cabecita de Lego, un cuerpo de Lego regular, pero aquí si se nota a simple vista de que personaje se trata. Algo que me gusta de este paquete y es una cosa que viene prácticamente con Drax es el gesto de invisibilidad de las nueces Zark y es que ustedes saben que hay una parte en la película de Avengers Endgame en la cual él dice que es invisible y que si no se mueve nadie lo va a notar y se empieza a comer unas papitas. Es una escena icónica pero también cómica por lo que considero que este gesto realmente hacía falta en este lote y es bastante gracioso tenerlo. Pero bueno, en conclusión, ¿vale la pena o no comprar este lote de Guardianes de la Galaxia por un precio de 507 pesos mexicanos? Eso sí quiero decirles, es un precio bastante elevado, es uno de los precios más caros que tenemos actualmente en paquetes de tienda de objetos de Fortnite y realmente yo hubiera preferido que fueran skins de tienda. Las skins en general están bien, yo de calificaciones daría un 8-7 de 10 y es que, por lo menos, podrían llevarse una calificación más alta si no fuera porque sus rostros de dos skins pues no son realmente los originales de las películas. Groot, por el contrario, sí está completamente bien hecho, por lo que la calificación que yo les daría sería un 8-7 de 10. Los accesorios, mochilas, picos y gestos creo que están de bien, por lo que el precio aquí es un 50-50, es un precio elevado pero considero que si eres coleccionista de skins de Marvel podría valer la pena. Aunque por este precio me hubiera gustado más ver un Star-Lord también, visto como en las películas, creo que ahí hubiera valido más la pena. Así que ya es cuestión de ustedes decidir si vale la pena. La verdad es que si es un precio caro, les recomiendo que vean bastantes veces el video y decidan si realmente les gusta. Lo que cuesta este paquete es casi un aproximado en pavos, si convirtiéramos el precio de pavos en pesos, un aproximado de 4,000 pavos sería lo que costaría el paquete. Así que sí es un precio elevado, por lo que consideraría que sí deben de pensarlo antes de comprarlo. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad para decidir si comprarse el paquete o no. Ya saben que si fue así, me ayudarán muchísimo utilizando el código de los dioses del Olimpo. Código Winti que estrela en la tienda de objetos de Fortnite. Recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla. Les voy a estar saludando en un próximo video como a las siguientes personas. Saludos a... Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo. Se los agradezco muchísimo. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Ya saben que yo soy Winti. Sean felices, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!